Y Carlos, porque tengo aquí algunas cositas más, creo que casi todo lo que me tenía aquí apuntado lo estoy diciendo y estoy, la verdad, que contento conmigo mismo por ser tan productivo, cuando yo nunca me preparo casi nada. Sobre tecnólogos alimentarios, yo en su día te odié y iba a decir, me piqué mucho porque tú siempre eras muy crítico con los tecnólogos alimentarios, ¿no? Algunos tweets en aquella pre-época, pre-huida de Twitter y todo eso. Yo te quería preguntar, ahora que trabajas con la industria alimentaria, aunque, insisto, no tienes tu fábrica allí ni eres tú el que hace los productos, pero sí que conoces muchos profesionales, ha cambiado esa percepción de los tecnólogos, ¿te has dado cuenta de que no somos el mal? Porque yo tengo mucha comunidad tecnóloga que no puede ni verte, sinceramente, lo digo así, cada vez que sale algo de Carlos Ríos, pues no. Y yo quiero aprovechar esto desde la cordialidad y diciendo las cosas claras, saber qué piensas de los tecnólogos. Si rectificas esas opiniones, si has conocido algún tecnólogo que te ha seducido en estos años de hacer cremas y hummus. Sí, rectifico mi posición, mi pensamiento sobre los tecnólogos. A ver, también pongo en contexto mi pensamiento sobre los tecnólogos, ¿cuál era? Pues, aparte de lo de la seguridad alimentaria, que eso lo sabía de más, porque, bueno, yo di tecnología alimentaria en la carrera. De hecho, mi profesor de tecnología alimentaria fue mi mejor profesor, amigo y demás, Javi Péreda, el de la báscula. De aquí le mando un saludo. Bueno, el caso es que, bueno, cuando explico Matrix, ¿no? Del tema de los ultraprocesados, del sistema alimentario que está dominado por estas empresas, sé el papel tan relevante que también han tenido los tecnólogos alimentarios para hacer de los ultraprocesados, pues, más adictivos. Y, sobre todo, pues, eso, que realmente genere un descontrol en el consumo de estos para generar más ventas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí siempre daba a mí mi visión, pues, más negativa, ¿no? De decir, oye, joder, ¿cómo la clavan con las cantidades de sal, grasa, azúcar, etcétera, no? O los colorantes, o lo esto, lo otro, ¿no? Bueno, pues, un poco esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, al meterme dentro del propio sistema alimentario y ver cómo trabajan empresas y qué podemos hacer nosotros dentro de esas empresas para sacar más buenos procesados, ¿vale? Al final, si tú te imaginas el supermercado Real Fooding, ¿cómo sería el supermercado Real Fooding? Pues, como si fuera un mercado con abundante productos frescos, frutas, verduras, legumbres, obviamente eso. Y luego una parte de refrigerados, también de seco, pero una gran parte de refrigerados con muchos buenos procesados nuevos, innovadores, etcétera. En esa parte de innovación, los cracks son los tecnólogos. Y yo puedo decirle qué ingredientes me gusta para los productos Real Fooding y demás, pero ellos son los que, pues, saben las concentraciones y, pues, yo, digamos, me estoy en contacto con ellos, ¿vale? Por ejemplo, Chucra, el tecnólogo Marcos es un crack, es el que ha hecho la crema de cacao, bueno, la crema de castaña y demás, ¿no? Pues eso lo ha conseguido él. Ahora estamos intentando fabricar una salsa de queso vegana, super conseguida. Ojo, ahí te va a caer hate de los veganos también, quieres llevarte a todo el mundo en contra, ¿eh? No dejas cabeza... No, oye, la crema de cacao es vegana también. O sea, el caso es que... Y también por la parte de la bollería hay mucho que hacer, ¿no? El tema de las galletas, el tema de, bueno, de las magdalenas y demás. Bueno, es que al final ten en cuenta que el sistema alimentario siempre ha utilizado ingredientes que la premisa era su rentabilidad, ¿vale? Es decir, el sistema alimentario decía, si el aceite de girasol es más rentable que el aceite de oliva y el sabor es bueno, o sea, si los criterios de sabor se cumplen y los ingredientes son más rentables, se utilizan los ingredientes más rentables. El factor salud nunca ha intervenido. Entonces nosotros entramos en la industria alimentaria para poner el factor salud y decir, oye, hay que conseguir un buen sabor, ojo, no dependemos del sabor. O sea, no es la única variable decir, oye, si no le gusta a todo el mundo, en fin, tú me entiendes. Y lo que la rentabilidad ahora no es el... Es la prioridad, ¿no? Es el factor. Es la prioridad. Es que de estos ingredientes, ¿qué relación tienen con la salud? No, pues genial. Yo quería lanzarte ese mensaje de la parte tecnóloga. Y bueno, no sé si habéis visto la carta, ¿no? Yo luego di caña a la parte legal, que era la que era impepinar y los fallos que había y tal. Luego la probé y dije, o sea, sí que está buena. La crema realmente, todo el mundo decía que era horrible, que tal. Claro, todo el mundo la ponía a parir. A mí, sinceramente, me gustó. Creo que está, incluso para mí, un poquitín dulce. No sé si a lo mejor... Bueno, te iba a decir, para ti tú que vas a decir que no está dulce, ¿no? Pero yo como no tomo apenas nada de azúcar, al principio digo, hostia, tal. Pero quizá un poquito pasada de dulce, pero en general está bastante... O sea, apeteciblemente, aunque no sea el sabor, el principal, que tú decías... En el caso de la crema se ha probado y bueno, la gente lo puede ver en la cata. No te quiero robar más tiempo, no sin antes lanzarte un siguiente mensaje, que es... Cuando haya más polémicas, Carlos, recuerda que los divulgadores, aunque tú también has divulgado, no somos tus enemigos. Una cosa es la industria de los ultra procesados, la prensa, que la prensa, nosotros, yo trabajo con prensa también, y hay gente muy buena, pero también la prensa va al clickbait, a esto, a lo otro. Y hay que, yo creo que intentar separar un poco esa parte, ¿no? De que seguramente hay industria que no le interese que tú saques productos porque le vas a robar mucho mercado, pero cuando un divulgador, cuando un profesional hace un análisis objetivo, independientemente de cuestiones personales, creo que sí que es interesante separarlo. Y yo te pide eso, tenerlo en cuenta, porque al final la gente que nos ve, y mi intención de hablar contigo era esa, era conciliar un poco, y tío, que es que la gente que nos sigue, aunque a ti le sea mucha más gente, la gente que nos sigue así, a ti nos sigue a nosotros, y la gente no quiere... Aunque le gusta el salseo, la gente al final quiere que todos vayamos de la misma mano, ¿no? Esa es un poco la conclusión que yo creo. Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo, Mario. Por eso digo, oye, es que quiero hacer una entrevista contigo, al igual que cuando me llamaron de la SER y me dijeron, oye, va a estar Juan Revenga y Beatriz, ¿te importa? Digo, es que es lo que yo quiero. Es decir, yo no me escondo. O sea, yo no quiero evitar, porque al final yo entiendo que aquí no hay nada personal. Ojalá que no tenga nadie nada, algo personal conmigo, sino que sea un debate de cosas nutricionales, científicas, de todo eso. Eso es interesante, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me jode son las críticas dispersas por redes sociales sin este encuentro donde yo pueda argumentar y podamos tener un debate. O sea, yo no, por eso tuve que ir a Twitter para argumentar en un hilo todo esto, ¿no? O sea, yo no me puedo parar, porque son muchísimos, responderte aquí, por aquí, por allá, porque eso desgasta un montón, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí se me hace complicado. Tampoco me tengo por qué evadir de decir, oye, no les voy a escuchar. No, no, claro que yo os escucho, pero lo que sí quiero es un debate, pues como esto, donde me puedas preguntar lo que sea, incluso, pues, indagar ahí en cosas que pueden, me da igual. O sea, es que no me tengo que esconder de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y las otras críticas, pues, tendré que afrontarlas, pero que para mí es inviable estar siempre desmintiendo una cosa o contestando por allí, porque al final me tengo que centrar en mi trabajo. Es como si tú mañana no pudieras hacer la entrevista de Twitch porque tienes que estar respondiendo a uno o a otro. Sería inviable.